Solo solizo la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, aunque yo voy en camino, amor Calma, aunque yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Siempre llaman, siempre llaman Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin fiaba, sin fiaba Vuelvo a contarle mi secreto a tu almohada Mientras tanto hagamos videollamada Me manda fotos contigo mostrando todo todito Cuando llegue despartamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automático Botamos el manual Estamos viajando el cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle el cannabis a son, 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 son Chocato eso con mi bombón Pertemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misas Son, 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 son Chocato eso con mi bom, pom, 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 pom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Baby, oh ¿Qué pasó, mi gente? ¡Latinos! ¡Premios, juventud, ridos, ridos, ridos! Hoy no vamos a dormir ¡Latina, macho, everybody! Baby, baby, baby Hoy no vamos a dormir No, 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 no